El libro de los Salmos reúne muchas oraciones que buscan motivarnos a expresar nuestras emociones y deseos a Dios en oración. Y en verdad, la mayoría de los Salmos expresan emociones muy profundas, sin dejar que sólo las emociones tomen control absoluto. El Salmo 22 es un Salmo acerca del dolor sin darnos un escenario particular. Tampoco nos da respuestas del porqué, sino busca mostrarnos cómo Dios está activo en medio de nuestro dolor. El Evangelio de Marcos capítulo 15 versículo 34 hace también referencia al Salmos capítulo 22 versículo 1. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, la masa bactani, que traducido es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando venimos a Dios en oración, usualmente nuestras oraciones tienen tres enfoques generales, gracias, perdón y ayuda. En el Salmo 22 el tema central es el dolor, pero sólo una pequeña parte expresa solicitud de ayuda. En su mayor parte expresa la situación en la que Él se encuentra y cómo se siente. Nosotros al contrario pensamos que Dios ya sabe lo que nos sucede y nos centramos en pedirle ayuda, guía, etc. Es interesante cómo Jesús en la cruz del Calvario, bajo el peso del pecado, no hace una solicitud de ayuda, sino sólo expresa cómo se siente. ¿Qué palabras utilizamos en nuestras oraciones cuando estamos en situaciones de dolor intenso como el que estaba Jesús? La oración de Jesús en la cruz nos invita a abrir nuestro corazón a Dios sinceramente, a no quedarnos con una estructura formalista, sino hacer un contacto genuino con nuestro Dios. Ábrele hoy tu corazón a Dios. Soy Óscar Oviedo y este es el devocional Jesús en 365 días.